Amigos, el día de hoy les traigo un super tip que los va a transportar a su lugar favorito. La playa, el bosque, con su pareja ideal. Esta bebida que se llama Auténtico Caracillo, de verdad. Lo van a disfrutar desde donde estén. Y solamente son unos pasitos mega fáciles para disfrutarlo. Obviamente aquí tenemos hielito, se le pone el hielito a su gusto. No, de verdad ya se me hizo agua en la boca. Aquí tenemos el licor también. Son pasos super sencillos y super fáciles para que desde su casita disfruten. Un poquito de café. Y ya estamos casi listos para terminar, preparar y degustar este delicioso café. Yo le voy a echar un hielito más. Y ahora sí, lo tapamos perfectamente. Y ahora sí. Cinco segunditos aproximadamente. Fácil. Ya tenemos nuestra bebida. Nuestro caracillo. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!